La teoría del escape El ejemplo del motor 125 con puerto de escape híbrida que suman 70 milímetros de largo por 40 de diámetro. La longitud del cabezal será de 40 por 6,5 que sería el 6,5 este de 100 a 125 en multi etapa 6,5 a 7,5 es. A eso lo restamos 70 que es lo que dijimos. La distancia entre la lombrera y el filo del puerto de escape donde empieza el colector. Esa distancia hay que restarla, 70 en este caso. Nos queda de 190 milímetros el colector. La conicidad de la tubería será de 1,5 que tiene una tangente de 38,19. Entonces hacemos esta cuenta. 190 por 2 sobre 38,19. Nos da 9,9. Más 40, más 40, 49,95. Entonces reuníamos a 50 milímetros el diámetro 2. Acá tenemos la tabla de lo que sería el ángulo con sus cotangentes. Ya ha hecho. Pero para calcular esa cotangente, en caso de no usar estos ángulos y usar algo más específico, no sé, 1,15, entonces hacemos cotangente, es paréntesis, tangente de 1, de 1, nos da 57,28,99. O sea, 57,29. El ángulo es 1 grado, la cotangente es 57,29. Ahora, de 1,15, por ejemplo, hacemos 1,15, cerramos paréntesis, a la menos 1, que es 7, nos da 49,81. Vemos que está entre estos dos. 49, da 45, va bajando. Mayor ángulo, menor cotangente, el número, el valor. Acá vemos el ejemplo, el dibujito. Acá está el ejemplo de esto. El diámetro es 40, el largo 50, porque lo anterior mide 70. Entonces, queda de 70 más 50, con una inclinación de 1,5. Esto es el puerto de escape y esto es el colector. Acá tenemos el puerto de escape, el colector o el difusor en dos etapas, una etapa de 1,6, la segunda etapa de 7 grados, la panza o el descanso y el contracono, con el ángulo de 11,8 y el pitorro. Este es largo total. El difusor es, como mencionamos anteriormente, un inversor de onda. La duración e intensidad de la onda de retorno invertida está determinada por la forma cónica del difusor. Una conicidad poco profunda devuelve una onda de larga duración y baja intensidad. Esto tiene efecto de reducir la potencia máxima, pero aumenta la potencia en rango medio al permitir que la cámara de expansión permanezca más tiempo sintonizada. O sea, tiene una banda de potencia más amplia. Por el contrario, un difusor muy inclinado refleja un pulso de corta duración y alta intensidad. Se aumentará la potencia máxima, pero a costa de estrechar la banda de potencia. En lugar de tener una banda de potencia ancha, ganamos con mucha profundidad de cono. En lugar de hacer una curva de potencia ancha, amplia, va a ser estrecha, pero alta. Mucha potencia en poco tiempo. Esto se puede aplicar si el piloto tiene la habilidad de conducción necesaria para manejar un rango de potencia estrecho y soportar una oleada repentina de potencia. Es lo que estamos buscando ahora. La mayor potencia posible. La longitud del difusor está determinada por el diámetro al que se expande, que normalmente debe ser de 2,5 veces el diámetro del puerto de escape. Si tenemos espacio y queremos experimentar, podemos ampliar el rango de potencia haciendo de 2,7 a 2,9 veces el diámetro de escape. Calcularemos el tamaño del difusor en base a una conicidad de 7 grados, es decir, 14 de divergencia. Creo que ya lo dije antes. Si partimos el cono a la mitad, tenemos 7 grados para arriba y 7 grados para abajo. Es la mitad del cono. Y 2,9 veces el diámetro de escape. O sea, estamos acá abajo. 40 milímetros por 2,5 nos da 100 milímetros. El largo del difusor es el diámetro 3 menos el diámetro 2 sobre 2 por cotangente de D, que dijimos que era 7 grados. Hacemos la cotangente de D, que es paréntesis tangente de 7 grados. Cerramos paréntesis, a la menos 1 nos da 8,144. 8,144. Hacemos esa ecuación. Los 100 milímetros de diámetro menos el 50, que es el diámetro 2, sobre 2, o sea, 50 dividido 2, 25, por 8,14 nos da 204 de largo. Largo del difusor. Acá tenemos el significado de las abreviaciones. Acá vemos un ejemplo de lo que cambia un difusor de 4 grados con otra uno de 7. Recuerden que... Vamos a dibujarlo. Acá. Tenemos. El cono difusor. Lo tenemos ahí. Lo tenemos que partir a la mitad. Para acá tenemos 7 grados y de la mitad para acá tenemos los otros 7 grados. O sea, tenemos 7 grados arriba y 7 grados abajo. De acá a acá. 7 más 7, 14. Entonces, pero calculamos siempre la mitad nosotros. Esto de abajo por ahora no nos interesa. Después lo multiplicamos por 2 para que nos dé el ángulo total. Entonces, acá vemos la diferencia. 4 grados. Vamos a dibujar la diferencia a ojo, como para que se entienda. Tenemos 7 grados. Esto es exagerado, recuerden, no es real. Contra 4 grados. Mismo diámetro, pero si cambiamos el ángulo nos queda más largo o más corto. De 7 grados es más corto, pero más profundo el cono. El de 4 grados es más largo, más largo y tiene menos profundidad del cono. Entonces, de 4 grados vamos a tener una presión... De 4 grados es línea punteada. Tenemos una presión corta, sería. Sale del escape esto, pero después retorna menos presión. Pero dura más tiempo. O sea, podemos... Esto sirve para estirar el rango de potencia. En cambio, hacemos un difusor de 7 grados. Tenemos 6 PSI de salida y 6 PSI de entrada. Pero en un rango más estrecho. Vemos que dura poquito acá el pico de 6 PSI. En cambio, el otro tiene menos presión, pero dura más tiempo. Entonces, esto sirve para ampliar el rango de potencia. En el gráfico se muestra el efecto de la conicidad del difusor sobre la intensidad y duración de onda de retorno. Y acá tenemos de vuelta los grados del difusor. La sección del vientre paralelo de la cámara de expansión, naturalmente tiene el mismo diámetro que la salida del difusor. Pero no podemos calcular su longitud hasta que hayamos llegado a un tamaño adecuado para el cono deflector trasero. O el contracono. Es deflector, no difusor. Después de eso, la sección media llena el espacio para darle a la cámara de combustión, a la cámara de expansión, su longitud afinada correcta. Es decir, nosotros calculamos, calculamos todos los conos, todos los conos. Esto era hasta la proyección de acá a acá, la mitad. Acá, hasta acá. Pero, ¿qué pasa? Sabemos esta distancia. Y nosotros calculamos todo esto y por último este. Porque si de acá, acá tenemos que lograr 50 centímetros, 500 milímetros. Y nosotros sumando este largo más este, más este, nos da 450, quiere decir que acá nos faltan 50 milímetros. Entonces, completamos, para llegar a esta medida, lo que nos falta en la suma es para llegar a 500. Sería, el largo total es, perdón, el largo de la panza, vamos a poner largo de la panza, es igual a 500, que sería el diámetro, el largo total. Esto es un ejemplo. Menos, largo del header o del colector, que es este, más largo del difusor, largo del difusor, más, podemos hacer. O sea, matemáticamente, toda la medida dividido 2 o directamente lo que calculamos hasta acá. O sea, el largo del bafle sería este. Más largo del bafle o largo del bafle sobre 2. Depende de cómo lo hayamos calculado. Si es todo, dividido 2. Si tenemos esta, ponemos esta medida. O sea, largo del bafle nomás. Y eso nos va a dar lo que nos falta para completar estos 500. O sea, esta distancia. De acá a acá. Por eso esto es lo último que se calcula. Bueno, que llene el espacio. Como se señaló anteriormente, el cono inverso refleja una onda de signo similar para reintroducir la mezcla fresca al cilindro. Una placa plana podría hacer el mismo trabajo, pero la duración de onda sería tan corta que esto solo ocurriría en un muy estrecho rango de RPM. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de hacer esto, de sacar esta medida, sacamos el largo total y acá en lugar de hacer este cono, podemos hacer, no sé, lo seguimos y hacemos así. Tac, plano, plano. O el cono y plano. Este plano nos va a dar mucha más potencia. Y este cono, ¿qué hace? Estirar para que reboten las ondas. Acá, después acá, después acá, después acá. Y acá ya se sintonice y después rebota un poquito más acá, acá. Por eso esto es lo que nos da el amplio, perdón, la banda de potencia. Si nosotros la hacemos plana, la banda de potencia por ahí es así, y hace así, tac, y muere. Y de acá, acá, capaz que hay 300 RPM. RPM. En cambio, si nosotros hacemos el cono, podemos estirar esto, no sé, 1200 RPM. Entonces va a empezar de más atrás. Por ahí perdemos un poquitito de potencia máxima, pero es más así, más llevadero la curva. Un cono, por el contrario, alarga dicha onda, aunque reduce intensidad. Esto sirve para ampliar el rango de potencia. Una vez más, la conicidad real del cono de deflector afecta el factor de tiempo e intensidad del pulso, al igual que en caso del difusor. Al igual que en caso del difusor, un deflector corto y afilado, entre comillas, aumentará la potencia máxima, pero la perderá en menores RPM. También tenderá a detenerse en solo unas 100 RPM después del máximo. Un deflector cónico poco profundo reduce el pico de potencia máxima, pero la gana a menor régimen. Y acá empezamos con las demás cuentas. Tenemos el largo del bafle, a la mitad, la mitad sería el largo que necesitamos nosotros, es el diámetro 3 sobre 2 por la cotangente de B, cotangente del bafle difusor, perdón, del deflector 4,91. Si nosotros queremos, no sé, acá dice, de 11,5 hasta el ángulo del deflector o del bafle. Buscamos la cilindrada y el factor de multiplicación. Entonces la cotangente de B es 100, el diámetro 3 sobre 2, por la cotangente de B. En este caso, como vamos a usar el 1,5, este ejemplo seguimos con el 125. 125, tenemos de entre 9,5 a 12, podemos usar entre S, tenemos este rango para elegir. Nosotros elegimos 11,5, entonces hacemos acá tangente de B, vamos de vuelta a la calculadora, elegimos 11,5, ponemos paréntesis, tangente de 11,5, solamos paréntesis, al menos 1, 4,915, 4,915. Eso nos da un largo de 246 milímetros. Acá tenemos otro ejemplo, mismo caso anterior. Más ángulo, línea continua, tenemos un pico de potencia máximo, menores RPM, pero más potencia. Con menos grados, menos ángulo, logramos un mayor amplio de, perdón, un amplio rango de RPM, o de potencia, efecto del ángulo del deflector en potencia de salida, dice, es el ejemplo, RPM para allá, HP, todo en realidad las RPM esto sería por acá, quedó un pico así, pero es un ejemplo. Ya tenemos ese largo, acá tenemos el escape y las medidas de un Suzuki RM-125, para el que quería saber, o necesita saber. Este cálculo nos da la longitud total del cono, sin permitir que se corte la parte donde se unirá el pitorro. O sea, eso sería este cono, este cono, pero lo que necesitamos nosotros, está así entero, sin cortar acá. Entonces el largo es de 256, creo que lo dijimos, y la mitad de eso es lo que necesitamos, que sería este punto, punto de reflexión, de, de, sí, de refracción, refracción. Para purgar la cámara, es el pitorro, el aguijón, el cañito final. Al reducir a la mitad de esta cifra, 246, podemos determinar el punto medio de reflexión del deflector, y luego volver atrás y calcular la longitud que debe tener el vientre. O sea, la parte paralela, esta parte, es el largo ese. Y calcular la longitud, sí, para darnos la longitud sintonizada de esto, porque era para este ejemplo, que calculamos originalmente, largo de la panza es, como expliqué antes, acá, el largo total, menos el largo de cada parte, de cada cono. Eso nos da el faltante, que es, en este ejemplo, 171 milímetros. Quiere decir que tiene que tener 17 centímetros la panza del escape. Acá tenemos los, eh, los ángulos, yo voy a estar usando un, eh, 10,5, 11, más o menos. Entonces, para carretera de ruta, puse para, tipo circuito, no motocross o enduro, sino tipo motoshippis, así, carreras de circuito largo, no de saltos, y que necesitamos potencia pico rápido, sino una carrera larga, de kilómetros. La última sección de la cámara de expansión, llamada Guijón, es, en realidad, un tubo de purga, para que libere presión el caño de escape. Su función es restringir el flujo de gases de escape y crear contrapresión al purgar lentamente el gas del escape. Esto sirve para ayudar a la onda de pulso positivo a empujar cualquier carga de aire y combustible derramada hacia el motor. La presión que genera el escape es la que se ocupa de hacer ese tapón que había explicado en el cilindro, para que cierre la lumbrera de escape, no deje que se escape mezcla, pero a la vez, la mezcla que se fue por el escape la devuelve al cilindro. Se llena el cilindro, más la mezcla que se perdió en el escape, el propio escape se encarga de devolverla y tapar. Entonces, si el cilindro carga 50 centímetros cúbicos, y al escape se nos fueron 10, 15 o 20 o los que sean, tenemos los 50 centímetros cúbicos, el cilindro, más esos 5, 10, 15, 20, los que se fueron al escape, vamos a suponer 20, 50 más 20, 70. Entonces, en el cilindro entraron 70 centímetros cúbicos, lo que desplazó el propio motor, más lo que devolvió el escape, más el tapón que hace, acumuló esos 70 centímetros cúbicos en 50. O sea, lo comprimió. Por eso, yo siempre digo que los motores 2T, cuando están bien sintonizados, es como un 4T turbo. El motor 4T, por más inercia que ganemos en la admisión, y el vacío que provoquemos en el escape, nunca vamos a llegar a la misma situación que el 2T. Porque el 4T, el 4 tiempos, como si fuera en el caso de los 2T, que el escape, a la vez que saca y se escapa, mezcla del cilindro, la devuelve, el 4T no es capaz de lograr meter mucha más cilindrada dentro de los cilindros. Entonces, ¿qué se necesita? Un turbo, un inflador, que mete a presión aire. Entonces, ahí sí se produce mucha más potencia en un 4 tiempos. Pero el 2 tiempos, el mismo escape es básicamente el turbo, porque el motor va tan rápido, tan revolucionado, que se escapa siempre algo, pero el escape, como va tan revolucionado, tiene buena presión, nosotros tenemos que controlar esa presión, que es la que nos va a hacer el tapón y devolver la mezcla. Mientras mayor sea eso, ese tapón, más capacidad va a entrar en el cilindro. Por eso obtenemos mucha potencia en poca cilindrada en el 2T. Y es de golpe, porque es solo cuando se sintonizan todos los cálculos que hacemos nosotros. Si no se sintonizara nunca, el 2T no existiría, porque no produciría potencia, no serviría de nada. Es posible que una pequeña reducción en el diámetro aumente la potencia de salida, pero hay que tener cuidado. Un aguijón más pequeño o más largo que el especificado, podría provocar fácilmente el sobrecalentamiento y el agarrotamiento del motor. Tenemos pistones para demostrar para todos lados. Puede pasar cualquier cosa, si no se hace bien esto. Solo hay que probar con pequeños cambios, y luego probar a fondo la tubería antes de reducirla. El sobrecalentamiento del motor en sus primeras etapas se indica por la presencia de aceite quemado de color marrón oscuro debajo de la cabeza del pistón. Tengo pistones que están así, y es por eso. En la siguiente etapa, el aceite se vuelve negro, hasta que finalmente aparece la ceniza de la muerte. Que ya va el aluminio todo derretido, fundido, tipo polvillo que queda mal ya. Ahí nos olvidamos del motor. Después de esto, el pistón se pincha en cualquier momento. La siguiente tabla indica las dimensiones de alijón más exitosas. De 50 a 80, tenemos una longitud de 205 a 230 milímetros. O sea, de 20 centímetros y medio a 23 centímetros. Con un diámetro de entre 17 y 19. Yo para los 50 uso entre 16 y 18 más o menos. En algunos casos llego a usar de 18 a 20. Pero con sordina. Que si bien más grande libera más rápido, con la sordina provocamos una restricción. Entonces se compensa. Bueno, acá tenemos las cilindradas con sus largos. Que como dice acá, que fueron más exitosas en las pruebas. No quiere decir que a nosotros nos vaya a andar bien. Pero vamos a estar bastante aproximados. Tenemos para jugar 3 centímetros. 2 y medio poner acá. Pero si agrandamos acá, tenemos para jugar acá 2 y medio. Y acá 2 milímetros más. Podemos jugar con el largo y el diámetro. Cortamos, agrandamos, alargamos, achicamos. O las dos a la vez. Con silenciador se puede estirar un poquito más esto. Se puede acortar un poquito más acá. Porque el silenciador también ocupa el largo. Entonces va todo de la mano. Al usar esta tabla, primero seleccionaremos un tamaño intermedio. Así trabajamos con una base intermedia. Nunca comenzamos con la mayor longitud y el menor diámetro. La mayoría de escapes de competición no usan más de 200 milímetros. O 20 mil centímetros. Y el diámetro menor recomendado. O sea, no usan menos que esto, ni más que 20 centímetros. Vamos a dar vuelta. Vamos a seguir calculando. Esto recién arranca. En el ejemplo que hemos estado usando hasta el momento, seleccionaremos un aguijón de 23 milímetros de diámetro y 240 milímetros de largo. La adición del mismo acorta el cono deflector. Porque nosotros tenemos esta medida. Pero si acá tiene 18 milímetros, o 23 en este caso, ponemos un ejemplo acá. Tenemos que cortar para tener esos 23. Vemos que se acorta un montón. Su longitud final se puede calcular con la misma fórmula que para el cono difusor. Tenemos el largo del bafle, sería, es igual al diámetro 3 menos el diámetro 4. El 4 sería el pitorro ya, el aguijón. El diámetro 3 es el de la panza. Sobre 2, cerramos paréntesis, por cotangente de B. Este es True Large Bafle. Está en inglés. Lo repito por las dudas. Tenemos 100 menos 23, el diámetro del pitorro. 100 menos 23 sobre 2. Tenemos acá 77, ¿no? Sí, sobre 2. Por cotangente de B, que era lo que habíamos calculado antes. Nos da que el largo tiene que ser de 189 milímetros. O sea, nos quedaría el largo, este, acá. Ahora, 189 milímetros. Hasta acá solo conocemos el diámetro interior de la entrada y la salida del deflector. Y su longitud a través del centro. La siguiente dimensión que debemos cumplir, perdón, que debemos calcular, es la longitud del cono cuando se mide a lo largo de la pared cónica. Dimensión AC. Nosotros, los cálculos que hacemos siempre, como dije, por la mitad. Pero ahora nosotros tenemos que sacar la hipotenusa, la sección más larga, la parte más larga. Tenemos A, B, C. Un ejemplo, ¿no? Ya calculamos AB, ahora necesitamos AC. Esto es para hacer el dibujo y que nos quede la plantilla para cortar así. Y después nosotros cortamos la chapa y la rolamos. No me acuerdo cómo era matemáticamente, era la sumatoria de sus lados al cuadrado. No me acuerdo cómo era. Es AC al cuadrado, es igual a sus lados al cuadrado, al largo del medio. O sea, vamos a hacerla. Es una hipotenusa fácil. Tenemos el cono, tenemos que este diámetro es 50, porque cuando dibujamos así, acá tenemos otros 50, entonces 100, pero estamos calculando la mitad. Este largo es 2,46, dijimos. 2,46. Entonces, es fácil. Esto, este número, la hipotenusa siempre es el lado más largo. ¿Cuál es el lado más largo? En este caso, este. Entonces, nos tiene que dar más que este. No importa si nos da una décima más. Tiene que ser mayor a este para saber que está bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos A, B, C. AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y la raíz, porque nosotros podemos hacer 50 para sacar el rectángulo. 50 por esto y nos da el área total. La dividimos 2 y tenemos esta área. Pero lo que no sabemos es cuánto mide de acá a acá. Entonces, hacemos la raíz. Bueno, tenemos que AC al cuadrado es igual a 246, que es AB más BC, que sería BC al cuadrado. Entonces, tenemos que AC al cuadrado es igual a, agarramos la calculadora, 246 por 246 más 50. Nos da 63.000, 0.1. 63.000, 16, perdón. Tenemos 63.106. No, 16.0. Entonces, sabemos que AC es igual a la raíz de 63.000, 16. Entonces, AC, ¿cuánto vale? Y hacemos raíz de ANS. Nos da 251. Entonces, sabemos que es 251. ¿Es mayor a 246? Sí. Entonces, sabemos que está bien hecho. Entonces, este lado mide 251. De acá a acá. 251. Entonces, ya sabemos la altura para hacer el plano este. Sería. Esta altura va a dar 251 siempre. Si la midamos, medimos. Siempre proyectando. Siempre proyectando el cono. Proyectando el cono. Y donde se une, de ahí. Siempre proyectando el cono. Y de acá. Entonces, de acá a acá, 251. Todas las veces que sea necesaria, nos tiene que dar 251. Este largo. Bueno. Hacemos la cuenta. Vemos que... Bueno, la hice bien porque dio lo mismo. Ahora calculamos el largo de AC. AC, perdón. El AC 1. ¿Cuál sería? Ah, acá hice algo mal. Porque tenemos que calcular... No, está bien hecho. Pasa que el cono mide acá. Entonces, de acá, de un punto. Para arriba, 251. Para acá. Listo. Ahora tenemos que calcular AC. Que sería AC 1. O AC prima. Que sería de acá a acá. Y el otro es AC. Entonces, de acá a acá tiene que haber 251. Y de acá a acá hay que calcularlo ahora. Para saber el alto que necesitaría esta plantilla. Tenemos que AC 1 es 57 al cuadrado. Que es 57 al cuadrado. Es 57 al cuadrado más 11,5 al cuadrado. Hacemos la raíz y nos da 58. Que esto es AC es igual a AB más BC. Y AB es 246 menos 189. Que nos da 57. Que es 246. Lo que habíamos calculado antes. Menos 189. El bafle. El bafle. Menos. El largo total del bafle. Menos el largo total verdadero del bafle. Que necesitamos. Nos da 57 milímetros. Con la siguiente fórmula. Calculamos la circunferencia del cono de entrada. Y por diámetro. 314. Listo. Ya sabemos que el diámetro mayor del infusor. Tenemos que hacer la circunferencia. El perímetro mide esto. El pitorro ya estaba. Casi se me cae la cámara. Es lo que le decía. A. AC. AC'. El cálculo final para que esto funcione es. Esta letra creo que era teta se llamaba. Igual. Al. 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 314. Sobre 251. Tenemos que. Nos da. Esto nos dan radianes. 1,25 radianes. Un radian. Equivale. Lo tengo anotado por acá. Porque no me acuerdo. A 57,3 grados. Entonces hacemos. 1,254. Por 57,3. Nos da. 71,85 radianes. Grados. Bueno. Acá vemos que el diámetro es 100. Nosotros tenemos que calcular la mitad. 50. Acá vemos los tamaños. El largo 189. Lo que me diría para poner el pitorro. Pero el largo real. O con el cono proyectado. Sería. Ven a ver. El A. Es. AC. Que era el que calculamos antes. Con AC1 o AC'. Sería hasta acá. Tenemos esta distancia. Marcamos en el compás. Esta distancia. Y nos deja ya el angulito acá. El radio. Para que cuando nosotros pleguemos la chapa. Que es plana. Y no en cono. En chanfle. Después de AC. Marcamos lo mismo. El compás. Y nos queda ya el radio hecho. El resultado está en radianes. Para que tenga algún valor para nosotros. Debemos convertirlo en un ángulo multiplicado por 57,3. Que eso es un radian. Esto da la respuesta de 71,7. Que nosotros habíamos hecho. 1.254 por 57,3. 71,85. ¿Por qué? 41,254. 0, pero es lo mismo. Por 57,2,3. Bueno, me da 71,8. Igual una décima no pasa nada. ¿Cómo medimos esto? Que nos salga perfecto. Con un cortador láser nomás. La comprobación final que debemos hacer implica un cálculo simple. Multiplicamos la conicidad del cono deflector o difusor por pi por 2. En este ejemplo usamos una conicidad de 11,5. Es decir, 11,5 por pi por 2. Que nos da una respuesta. Lo que nos da como respuesta 72,2 grados. Para que vean, 11,5 por pi por 2. 72,2. Si todos nuestros cálculos fueron correctos, esta cifra debería ser muy similar al ángulo... Vamos a volver a decir a teta. Que calculamos en 71,7. De 72,2. A 71,7 y 5 décimas. O sea, está dentro del rango... Dentro de este número. Está muy aproximado. Quiere decir que está bien. En un pedazo de cartón marcamos una cruz cerca de una esquina. Para representar la A. Vamos a poner un punto acá. Ahí. De acá partimos. Entonces, marcamos una cruz. Luego un par de compases para dibujar un arco cuyo radio se da igual a AC 251. Agarramos un compás. Lo abrimos. El pinche tiene que estar en 0 y el otro en 251. O al revés, pero tiene que medir 251 milímetros. Entonces apoyamos, apoyamos y hacemos el arco así. Nos queda un arco. A continuación trazamos otro arco a 58 milímetros. AC prima o AC 1. Entonces hacemos así y así. Listo. Ahora hacemos una paralela de acá para allá. Y de acá, el ángulo que nos había dado de 72 a 25, lo marcamos con un transportador que tengo acá. Nos paramos acá en este punto. 0. Acá. 0. 72,2. 22,2,2,2,2,2. Ahí. Entonces ahora de acá. Hacemos así. Tac. Cortamos acá, acá, acá y acá. Después lo rolamos. Unimos estas dos partes rectas. Y acá nos queda plano esto, que se ve como un radio. Entonces nos queda el cono perfecto. Eso es la manera de calcular cada cono de escape. Eso se hace con todas las... Con cada parte que nosotros calculemos. Con todo esto. Tenemos los largos y los diámetros. Bueno, esto ya lo vimos. Es para calcular cada cono. Necesitamos hacer todas esas cuentas. A través del centro, aproximadamente paralelo al borde del cartón. La cruz. El paralelo sería la línea paralela. Coloca un transportador en el centro de la cruz. Bueno, enmarque. Como yo les había dicho. Tac. Ponemos en el centro. Marcamos 0. Marcamos el ángulo que necesitemos. De acá es AC''. El AC' 1. 58 milímetros. Y después de AC, acá, 251. Marcamos. Ponemos el compás. Trazamos. Marcamos. En el ángulo. Listo. Ya está hecho. Acá dice. El punto principal a tener en cuenta cuando comience a hacer que la tubería encaje es mantener suave la entrada de la tubería colectora en el cono difusor y evitar la tentación de aplanar la cámara en cualquier parte. Si la entrada del cabezal no es suave, el flujo de gas que sale del cilindro se verá afectado porque cualquier cambio de dirección abrupto aquí, donde la velocidad del gas es muy alta, crea turbulencia. O sea, aplanar la cámara no afecta o altera el flujo de gas, aunque la efectividad de la onda de pulso sónico se reduce ya que cualquier cambio en la forma de la sección transversal reduce la energía de la onda del pulso. O sea, acá nos está diciendo que esto tiene que entrar lo más suave posible acá. Yo acá por temas de espacio, ignoren ese moco gigante. Por temas de espacio lo tuve que hacer así. O sea, en este ángulo, porque si no tengo que cortar la vejiga acá y es muy muy difícil. Entonces, hacemos. Esto también ignoren porque va cortado. Y se va haciendo gajitos. Es lo que hay que evitar cuando queremos obtener la mayor potencia posible. Pero es imposible en un motor horizontal que el escape sale para abajo porque está al piso. Entonces hay que sí o sí hacer la curva. Entonces, esto, si bien no es lo ideal, tampoco está mal. Aparte, para hacer un motor que no es de carreras, no afectan básicamente nada. Yo acá este caño lo corté en el mismo ángulo que la vejiga y lo soldé por afuera. Este termina a ras. O sea, fundí esta chapa por encima de este caño en el borde, en el filo. Entonces, esto no entra acá dentro, ni este queda metido dentro de este. Están perfectamente alineados. Eso no afecta. Después, lo que se refiere con aplastar acá. O tener un corte bruto, un ángulo muy recto. Porque los gases vienen así y chocan. Y acá, en la parte más chica del escape, es donde tiene más velocidad. Acá no importa. Toda esta parte, no importa si la doblamos, la giramos, la torcemos. Entonces, no afecta acá. Pero acá sí. Entonces, acá tenemos que hacer lo más suave posible. Y entre chapa y chapa también, lo más suave posible. No nada de dejar, no sé, esta más alta o adentro de esta o cosas así. Porque es lo que altera el funcionamiento del escape. Recuerde que la función básica de una cámara de expansión es mantener y conservar la energía de las olas en un nivel alto. Por lo que no querría hacer nada que provoque una pérdida de esta energía que se utiliza para evacuar y recargar el cilindro. La entrada suave del cabezal ayuda al flujo de gases y la intensidad de la onda de pulso. Acá vemos que está todo en el mismo, como si fuera en el mismo diámetro. Y no, no tiene, no es que acá mide, no sé, 20 y acá ya pasó a 30. O esto mide 30 y acá tiene 28. Eso no. Acá, bueno, lo dibujé mal, pero era lo que estaba diciendo recién. Este más chiquito que este. Y este metido adentro de este. A ver si me explico. Tengo que quede una cosa así el caño. Ahí, tac, 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 tac. Eso no. No hay que hacer eso. Hay que dejarlo suave. Una transición suave. Acá en realidad el dibujo también sería una cosa así. Una curva así. Que tiene un choque. Porque es un ángulo recto. Eso está incorrecto. Igualmente este ángulo, si lo hacemos todo perfecto como hice yo allá. Pero este ángulo lo respetamos. Hacemos que sea suave, pero respetamos el ángulo. También nos cambia un poco el largo. Porque en lugar de que el largo sea este, va a cambiar acá. Va a ser un poquito más largo. Pero tampoco es que esto en una moto de calle recuerden. O no para carrera no influye. Vamos a ganar incluso, porque al ser de calle le damos más tolerancia al motor para que funcione bien. Si bien los cambios en la forma de sección transversal afecta la energía de onda de pulso, las curvas o giros abruptos en cualquier parte del sistema no lo hacen. Las ondas sónicas están dispuestas a seguir las curvas más tortuosas sin ninguna reducción de la energía del pulso. Por lo tanto pueden acortar y reseccionar los conos y la sección del vientre para que la cámara se ajuste a nuestro vehículo. Es lo que les decía. Yo no puedo respetar todo lo que dice la teoría en un motor que no me da esa posibilidad. Si fuera un motor horizontal, lo puedo hacer invertido y queda el escape totalmente recto para atrás. Y no nos preocupamos por nada. Queda totalmente recto. Tenemos el cilindro apuntando para atrás de la moto. Tenemos el escape derecho, el colector, el primer cono derecho, la panza derecho, el contracono y el pitorro derecho. Porque está apuntando para atrás de la moto. Entonces lo hacemos todo derecho y listo. Corremos todo lo que está al paso del escape y tenemos la máxima prestación posible. Las ondas de pulso no sabrán si el sistema está recto o doblado por todas partes. Hay dos formas de cortar y reseccionar una cámara de expansión. La forma fácil y la forma correcta. Cuando uno corta un cono y lo vuelve a soldar de la manera más fácil, perderá de dos maneras. En primer lugar se reduce la longitud del cono, alterando la longitud ajustada del escape. Y en segundo lugar se perderá la energía de las olas. Ya que los gases de escape ya no se expandirán a 7 grados progresivos. O cualquiera que sea la conexidad del cono. A lo largo de las paredes internas del cono, el método correcto para formar una nueva curva es hacer el primer corte justo a través del cono y luego hacer el segundo corte solo hasta el centro del cono. Así como muestra acá. El primer corte así cortamos y el segundo acá, a la otra mitad. Entonces doblamos el caño y esto que le sacamos se lo soldamos acá, como se ve acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sacamos de acá y ponemos acá no modifica este largo. La pieza que cortamos antes la soldamos en el segundo corte, en el exterior del codo. Esa técnica mantiene la longitud del cono a través del centro, igual que cuando estaba recto. Sin embargo todavía hay algún cambio en la conicidad de las paredes y en las dimensiones de la sección transversal, lo que tendrá un pequeño efecto en la onda de pulso. La longitud sintonizada no se modifica. Lo que le sacamos acá lo ponemos abajo, entonces en lugar de ser recto queda para arriba pero con esta misma línea, misma distancia. Como vemos acá, la manera incorrecta es cortar así de lado a lado. Cuando lo achicamos, cuando lo plegamos se acorta esta distancia porque sacamos todo este pedazo. Los silenciadores. Para reducir el peso y aumentar la eficiencia del silenciador, debemos fabricar uno de aluminio. Como este. En lugar de acero. O sea, esto. Acero. El acero tiende a resonar más fácilmente que el aluminio y esto reduce la eficacia de un silenciador. Para reducir el ruido al mínimo en sitios urbanos, deberíamos fabricar uno de doble pared. O sea, yo a este aluminio le pongo otro un poco más grande por afuera y queda doble pared. Deslizar otra pieza de tubo sobre el silenciador reduce la resonancia de la pared interna, por lo que permite menos ruidos desde el cuerpo del silenciador. En la competición, como el nivel de ruido permitido es razonablemente alto, normalmente de 96 decibelios, este tipo de silenciadores no tienen por qué ser tan elaborados. Preferiblemente, el cuerpo del silenciador debe ser de aluminio calibre 16. Hay que asegurarnos que luego sea desmontable. Cuando el material absorbente del sonido de fibra de vidrio se obstruye con aceite y carbón, se puede reemplazar fácilmente para así poder restaurar su capacidad de silenciar. Y acá vemos una medida, esto es de acero calibre 16. Una medida como para que mejore, no obstruya el silenciador al rendimiento del motor. 80 milímetros de diámetro tiene lana de vidrio, son estos palillos que se ven ahí, agujeros de 6 milímetros, mide 25 centímetros de largo en total. Y esto tiene que tener por lo menos 8 milímetros más que el diámetro del pitor, para que no nos interfiera. No es de mucha utilidad si su escape tiene un buen silenciador silencioso, pero la cámara de expansión está agrietada y casi se cae por un montaje incorrecto. A continuación se verán las disposiciones de montaje que se recomienda utilizar. Notará en ambos casos que en la brilla de escape, que se encuentra soldada la gran área sobre la cual se apoya la carga, esto reduce la posibilidad de que la cámara o soporte se rompan. Si la montura comienza a agrietarse, se puede soldar una varilla de 6 milímetros de largo en las esquinas donde la montura se aparta abruptamente la cámara. Ahora, la salida, así, la abrida y la salida, ya tenemos la abrida y la salida, se resuelve una varilla de acá a acá, para que tenga un tirante, por así decirlo. Acá está lo de tubo perforado de 8 milímetros de diámetro mayor que el aguijón, tubo interior sería. Yo lo hago de este material que es como una, ¿cómo se llama? Una chapa perforada. Viene así ya. Bueno, ahora vamos a pasar a los anclajes. El tercer método de anclaje es el sistema utilizado por la mayoría de kartins. Se fabrica un sillín de acero bastante, bastante grande, creo que decía. Generalmente de 4 milímetros de espesor por 13 milímetros de ancho, para sostener la cámara, que se mantiene en su lugar mediante dos resortes, dos resortes. La mayoría de motores 2T utilizan una conexión de junta flotante con el tubo conector sostenido en la abrida de escape por dos o tres resortes. Es esa abrida que va en el cilindro, tiene dos o tres resortes y el escape queda unido a eso mediante esos resortes. No va soldado ni fijo. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el colector y la abrida deben superponerse al menos 25 milímetros. El escape tiene que quedar adentro de la abrida 25 milímetros, por lo menos, para que rinda y evitar tantas pérdidas. Esto reduce la fuga de gases y hace que sea más difícil que el tubo colector salte de la abrida. Soldar si es necesario, dice, tenemos. Acá está la vista lateral y acá la vista inferior, superior, perdón, vista lateral y vista de frente sería. La planchuela con un agujero ahí, de frente se vería así, abraza un poco la vejiga y sale para arriba una orejita con un agujero. El segundo es el que yo hice, solo de ahí, no me falta acelerar, es este, con una planchuelita que agarra así el escape y se va arriba. No se une, en este caso está unido arriba, en mi caso, perdón. Y el tercero es la famosa cuna de escape que va en el karting. El escape va apoyado sobre esta cuna y se mantiene por el resorte.